3, 2, 1, vamos, para ojo frenando, izquierda 3 estrecho, izquierda 3 estrecho, seguida de izquierda 8 quedar, con derecha 8 quedar, seguida de derecha 4 en cruce, para tarde izquierda 4, para tarde izquierda 4, para derecha 8 ras fin, seguida de ojo derecha 6, 3, 2, 1, vamos, para tarde izquierda 5 quedar, con pronto derecha 7K, seguida de izquierda 6 más, 7K seguida de izquierda 6 más, para pronto izquierda 5, pronto izquierda 5 quedar, con izquierda 5 en ras, seguida de derecha 6 ojo estrecho, seguida de izquierda 8 peligro parar, derecha 5 muy estrecho, 5 muy estrecho, para izquierda 5 estrecho quedar, seguida de ojo izquierda 4 menos, ojo izquierda 4 menos, con izquierda 7 pasar, seguida de derecha 2 menos en cruce, de hoyos palieres, para pronto derecha 8, derecha 8, para izquierda 7 menos, con pronto izquierda 9, seguida de derecha 6 quedar, 6 quedar, con derecha 7 larga 5 pasar, seguida de tarde izquierda 5 menos, 5 menos, con pronto izquierda 7, abren derecha 8, seguida de izquierda 6 estrecho, seguida de derecha 6, seguida de pronto derecha 7 en ras, seguida de izquierda 7 quedar, seguida de tarde izquierda 4 menos, pasar, seguida de derecha 5 cierra 4 menos menos, seguida de derecha 7 pasar, seguida de izquierda 6, abren derecha 7, abren izquierda 7 más, abren derecha 6, para derecha 4 en cruce sucio, 4 en cruce sucio, Con tarde izquierda 5 Abren 6, larga 5 6, larga 5 Para derecha 5 Para pronto izquierda 7, en ras quedar Seguida de pronto izquierda 5, bota 5, bota Con derecha 5 Para tarde derecha 5, menos quedar Tarde derecha 5, menos quedar Con derecha 5 Estrecho, eh, derecha 5, estrecho esta Con izquierda 5, larga 5, pasar Seguida de derecha 5 Abren izquierda 7 Abren derecha 8 Abren derecha 6, abren izquierda 8 Con izquierda 5, menos 5, menos esta Pronto izquierda 8, en ras Abren derecha 8, abren izquierda 8 Y abren derecha 8, pasar Con izquierda 5, menos estrecho, salta Con derecha 3 Con tarde izquierda 5 Con izquierda 4, aguantar engaña 4, aguantar engaña Seguida de tarde derecha 3, menos Aguantar engaña Tarde derecha 3, menos Seguida de izquierda 5 Abren derecha 8, con izquierda 5 Para derecha 6, ojo, parar Izquierda 6, seguida de derecha 4, menos Pasar Izquierda 6, seguida de derecha 4, menos Pasar, escasas, estrecho Izquierda 2, seguida de derecha 3 Vale, bien Abren izquierda 7 Para tarde derecha 3 Abren izquierda 6, larga 5 Para tarde izquierda 3 Para tarde izquierda 3 Para tarde izquierda 3 3 esta Seguida de derecha 6 Con izquierda 6K Abren derecha 8, quedar Abren derecha 8, quedar Con tarde derecha 5, K sucia, larga 5 K sucia, larga 5 25 Pronto izquierda 6K, pasar 6K, pasar Seguida de ojo derecha 3 Seguida de ojo derecha 3, pasar 3 pasar esta Con izquierda 4 en ras 4 en ras Para derecha 4K, sucia pasar Derecha 4K, sucia pasar Con izquierda 5, menos 5, menos Con pronto derecha 7 Seguida de ojo peligro Izquierda 5, menos, menos 5, menos, menos Seguida de derecha 4K, sucia Para izquierda 5, larga 5, pasar Seguida de tarde derecha 4 Tarde derecha 4 Con izquierda 5 Para pronto derecha 8K Seguida de ojo peligro, aguantar Izquierda 5, menos, menos En ras Para tarde derecha 4, ojo dentro Tarde derecha 4, ojo dentro Para pronto izquierda 7 Abren derecha 8, no cortar Seguida de ojo peligro Izquierda 5, menos No cortar, eh 5, menos Abren izquierda 8, abren derecha 7 Estrecho quedar Para ras Por izquierda Seguida de derecha 5 Con pronto izquierda 7, más Abren derecha 8 Para pronto izquierda 7, larga 5 Con derecha 5K, fin, larga 5 5K, fin, larga 5 Con izquierda 7 Izquierda 7 Abren derecha 7, 25 7, 25 Y tarde derecha 5, sucia Tarde derecha 5, sucia Muy bien Con izquierda 7, larga 10 Abren derecha 8 Abren izquierda 6 Abren izquierda 6 Abren derecha 7 Abren izquierda 7 Seguida de derecha 6, menos Seguida de izquierda 6 6, menos Seguida de izquierda 6 Para ojo Izquierda 7, cierra 5, larga 5 en ras 7 Cierra 5, larga 5 en ras Seguida de Tarde derecha 5, larga 5, sucia 5, larga 5, sucia Muy bien, muy bien Vamos Para ras por derecha Para derecha 9, pasar Seguida de izquierda 5, larga 10 5, larga 10 Abren derecha 8 por fuera Con tarde derecha 5, can fin 8 por fuera Con tarde derecha 5, can fin Con pronto derecha 6, más Con izquierda 7, pasar Seguida de Ojo, peligro Derecha 5, menos K, sucia Con menos K, sucia Con izquierda 5 Izquierda 5 Para ojo Pronto izquierda 8 Seguida de derecha 5, pasar Seguida de pronto izquierda 5 Para pronto derecha 8, 25 Y ojo frenando Derecha 4, pasar Seguida de tarde izquierda 4, larga 5 Sino tarde 4, larga 5 Derecha 5, larga 5, pasar 5, larga 5, pasar Con izquierda 5 Con derecha 6, cierra 5 Ojo dentro Seguida de tarde izquierda 5, menos 5, menos esta Para izquierda 6, menos Para derecha 5, ojo sucia Derecha 5, ojo sucia Con pronto izquierda 7, más Para izquierda 9, quedar Para izquierda 5, pasar 9, quedar 5, pasar esta Seguida de derecha 6, K, sucia, quedar Con derecha 5, K, sucia Con derecha 5, K, sucia 5, K, sucia, pasar Con ojo izquierda 5, quedar Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en la puta A ver si vamos No, yo creo que no No, no No, no No, no No, no No, no No, no